¡Ey, ey! Tejedores y tejedoras, bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Comunidad Virtual. Yo soy José Luis Díaz. Yo soy Jonathan Rojas. Y hoy estamos desde la localidad de Ciudad Bolívar. Buscando cultores y portadores. Hacedores y sabedores. Oiga, ¿pero qué es eso? Precisamente venimos acá para descubrirlo. ¡Buenísimo! ¿Nos acompañan? Vamos a ir a preguntarle a la gente del común en nuestras calles qué opinan y qué piensan que son estos conceptos. Vamos. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? Cristian, ¿qué entiendes por la palabra portador? Por portador entiendo a alguien que tiene algo, sostiene, lleva una idea, no sé, es como alguien que maneja una idea. Alguien que es como un líder, tal vez. Hoy queremos preguntarte para ti, ¿qué es sabedor? Para mí, pues, pienso yo que sería una persona sabia, pero pues no se le viene más a la mente. ¿Para ti qué es cultor? Cultor es la persona que crea, que aumenta la cultura hacia todos los demás. Hoy queremos preguntarte para ti, ¿qué es hacedor? Bueno, pues yo soy hacedor aquí de la localidad y tengo un taller de cerámica. ¿Quieren ir a verlo? ¡Buenísimo! Vamos chicos, por allí. Eso, parcheos para allá. ¿Vamos o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Cristian, muchas gracias por invitarnos a tu espacio. Está precioso, pero yo tengo una inquietud. ¿Qué es esto del Centro de Pensamiento Cerámico? Bueno, Bro, el Centro de Pensamiento Cerámico es una escuela aquí en la localidad de Ciudad Bolívar. Es también mi emprendimiento cultural aquí en el territorio. Y me dedico como a la alfarería y a través de la arcilla, pues, hago talleres de formación con los chicos acá en el territorio. Bueno, buenísimo, Cristian. Muchas gracias por esa labor tan bonita tejiendo comunidad. Y yo quiero preguntarte, yo me considero actor. ¿Cómo consideras tu labor? ¿Cómo se denomina? Bueno, pues, el trabajo que yo desarrollo alrededor de la cerámica, pues, se conoce como alfarería o como ceramista. Pues, eso es como se nombra el oficio al que me dedico. Buenísimo, Cristian. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a preguntarte, ¿qué es para ti hacedor? ¿Qué es ser hacedor? Bueno, hacedor es, yo creo que tener como un oficio, una idea y como materializarla, ¿no? En este caso, pues, yo trabajo como con la tierra, con la arcilla. Y para mí, pues, este es mi oficio y mi camino de hacer. Buenísimo. Pues, démosle paso a Arti, que está buscando en Google el concepto de hacedor. A ver si estamos cerca o lejos. A ver qué él tiene por decirnos, Arti. Vamos aquí. Végale. Claro que sí. Aquí dice que los hacedores son quienes llevan a cabo prácticas culturales en los distintos territorios de nuestro país como autores de acciones que buscan generar autonomía en quienes participan de ellas. Es decir, seres capaces de analizar su situación, reflexionar sobre ellas para, a partir de los saberes con los que cuentan, intervengan para fortalecer o modificar sus condiciones de existencia desde la perspectiva. Muchísimas gracias, Arti. Bien, Cris, vamos a la siguiente pregunta. Ahora, cuéntanos, ¿para ti qué es ser sabedor? Bueno, el sabedor es una persona que tiene un conocimiento y lo transmite, ¿no? Que tiene, no sé, un conocimiento práctico o espiritual y puede como transmitirlo a la gente. Entonces, alguien que tiene, pues, un conocimiento previo y lo comparte con su comunidad. Buenísimo, Cris. Pues, Arti esta vez está buscando en una enciclopedia el concepto. Vamos a ver qué tiene por decirlo. Vamos. El sabedor explica sus experiencias artísticas en la realización de sus trabajos o elaboración de objetos artísticos, en donde cuenta cómo aprendió a hacerlos y qué aporte propio ha hecho en ellos, basado en mitos, ritos, cantos, carnavales, etc. Buah, qué interesante, ¿no? Muchas gracias, Arti. Cris, mi hermano, muchas gracias. Celebro esa labor tan bonita que haces. Y bueno, nos cuentan que hay una invitada de lujo, así que vamos con ella. ¿Vamos? De una. Estamos con la señora Luz Marina Ramírez, quien es cultura de nuestra localidad. Señora Luz Marina, cuéntenos a qué se dedica. Bueno, yo en este momento soy consejera audiovisual por la localidad de Ciudad Bolívar. Nosotros iniciamos hace unos 14 años todo el tema audiovisual. Hacemos películas cortos, documentales, videoclips. Y tengo un colectivo que se llama La Vereda Films. Tenemos en esta localidad, nos unimos todos los colectivos e hicimos un colectivo mayor que ahora mismo estamos trabajando, realizando nuestras mismas historias. Continuamente estamos grabando. Maravilloso, señora Luz Marina. Y cuéntenos, para su merced, ¿qué es la palabra cultor? Cultor es la persona que lleva cultura, que enseña, que traslada, que está sembrando todo el tema cultural dentro de las comunidades, ¿no? Ahora vamos con Arti para que nos cuente qué es cultor. ¡Miren! Cultor o cultora es la persona que ha trabajado en cultivar, mantener o difundir una práctica artística o una tradición en algún territorio. Muchas gracias Arti por esa respuesta tan maravillosa. Ahora vamos con doña Luz Marina, para su merced, ¿qué es la palabra portador? Para mí la palabra portador es el conocimiento del individuo que quiere compartir su conocimiento con la comunidad y tratar de que ellos también sean partícipes de ese conocimiento. Doña Luz Marina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan maravilloso. Ahora vamos con Arti para ver el qué nos dice. Aquí dice que los portadores o portadoras de una manifestación cultural son todas aquellas personas que conocen, practican o recrean de forma consciente su patrimonio inmaterial. Además, las mismas comunidades o colectivos han reconocido a estas personas como parte esencial para la transmisión del patrimonio inmaterial. Arti, ¿qué tal te parecieron los invitados del día? Me parecieron increíbles. Muchísimas gracias a Luz Marina y a Cristian. Hoy aprendimos mucho de ustedes. Gracias. Muchas gracias Arti. No olviden estar conectados a nuestro próximo capítulo de Tejiendo Comunidad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.